Estamos de regreso y esto es Pop 12 y sí, la Pava está peleando conmigo y casi usted lo ve. Es que fíjense que yo le digo una cosa a la Pava y ella por molestarme o me hace caso, entonces hoy ando triste porque ella anda mala conmigo. Mentiras, eso es mentira. Mire, hoy tenemos ganas de contarle qué está pasando con los famosos porque hay dos, dos guapísimos que se están desnudando. Sí, es correcto, pero antes nosotros queremos iniciar contándole de que, bueno, esta señorita tiene menos de dos semanas de haberse casado con otro que también es bastante guapísimo. Mira, me derrito. El famoso Chema del Señor de los Cielos, él es Mauricio Ochman, pues se casó con Aislinn Derbez y ha causado bastante controversia con las fotos que ustedes estaban viendo al inicio de Aislinn, las que estaban en blanco y negro, porque esas, ¿ve? Se le ve panchita. Se le demoraba como que está embarazada, pero ella ya lo desmintió. Lo desmintió con un tuit que decía, gracias por hacerme sentir gorda. Entonces, porque la gente debido a esas fotografías empezó a decir que ella estaba embarazada, que por eso se casaron, pero ya dijeron que no, que es mentira. Muy, muy guapa, buena actriz, muy inteligente. A mí me encanta la película de ella, A la Mala, la puedo ver dos, tres, cuatro, cinco veces. Es una buenísima película. Si usted todavía no la ha visto, le invito a que se meta a San YouTube. Ahí la puede buscar y va a disfrutar de esa película que es increíble. Está en YouTube. Sí, ahí está. Pero mire, hoy sí le vamos a contar más chambre. Hay más chambre, fíjate, de las personas que vos estabas diciendo que se habían desnudado. Por una parte, le estaba metiendo un niño a Slinder Bess. Y por otra, pues Kim Kardashian hizo estas fotografías para una revista australiana. Ahí está. Se volvió a desatar la Kim en sus redes sociales. Chulona, niña. Fíjate que bastante también de lo que causó alarde entre los seguidores de ella, tanto a los que ella le simpatiza como a los que no, es porque ella puso mi mayor sueño como texto de esta fotografía. Mi mayor logro, algo así. O sea, que salir desnuda. Ajá, entonces fue cuando todos los haters comenzaron a atacarla. Pero este yo sí lo agradezco. Y hágalo más seguido, Corea San Bello, porque yo sé que nos está viendo. Siga publicando fotos así, por favor. De ese artista podemos tener adelantos aquí en Pop 12 Magazine, porque tenemos muchísimas sorpresas. Se acerca a El Salvador, ya pronto va a estar con nosotros. Y qué pasa, pues que Maluma subió estas fotografías a su Instagram con tan solo 22 años. ¡Qué cuero! ¿Por qué no está así, chino? El gimnasio está dando frutos, si se parece al gordito. Gordito igualito a usted, Maluma, así se ve cuando va a la playa. Bueno, eso es parte de lo que está pasando en los espectáculos de Ferándula. Si a usted le interesa que nosotros hablemos de un artista en especial, también lo puede hacer. Esto es Pop 12 y ¿a dónde nos vamos chula? Nos vamos con video para que lo disfrute, denle volumen al televisor también a través de Canal 12, Pop 12 Magazine.